No hace falta que te diga que estamos frente a la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria. No hay plata, repiten como un mantra, desde el primer día en que asumió mi ley, de espaldas al Congreso. No hay plata para los docentes, no hay plata para los jubilados, no hay plata para los trabajadores, no hay plata para infraestructura sanitaria, educativa, no hay plata para comprar alimentos, y los que ahí no se entregan, todavía está la ministra Petovelo tratando de buscarle la vuelta para no dar la comida a los comedores populares. No hay plata para nada. Ahora, para lo que sí hay plata, es para incorporar gente inservible en un montón de áreas del poder ejecutivo y además para hacer negocios. Lo que te voy a contar, es público, la verdad que es público, pero los loros barranqueros de la mayoría de los medios no te lo cuentan, no te lo dicen, lo meten abajo de la alfombra. Mientras echan trabajadores de los medios públicos, profesionales con años de experiencia, capacitados, que han adquirido experiencia enorme para todo lo que tenga que ver con la gestión de los medios públicos, tanto la TV pública, como Radio Nacional, como Telam, que ya sabemos qué es lo que está pasando con Telam, el gobierno, a través de la TV pública, acaba de cerrar un contrato por 65 millones de pesos con la productora de Marcelo Tinelli para producir entre julio y diciembre de este año, o sea, seis meses nada más, un magazine que va a conducir una modelo, Denise Dumas, como si no hubiera gente en la TV pública realmente capacitada para hacer ese o cualquier otro programa. Pero hay más, hay más, porque contrataron a Luli Fernández. Luli Fernández es cuñada del ministro de Justicia Cuneo Libarona. Va a hacer una tira deportiva por la que va a cobrar dos millones y medio de pesos por mes y además va a tener la posibilidad de meter una PNT. Una PNT es publicidad no tradicional, lo que comúnmente se conoce como chivo, que lo va a embolsar ella por una cifra como mínimo similar a esa. O sea, estamos hablando de casi 5 millones de pesos. No hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, pero además la TV pública, mientras echa trabajadores o los obliga a tomar un retiro voluntario absolutamente desventajoso, va a destinar 500 millones de pesos más. Sí, sí, 500 millones de pesos más para transmitir los Juegos Olímpicos. No hay plata, no hay plata. Las encuestas hay que tomarlas con pinzas, no hay que guiarse de modo absoluto, pero algo nos dicen. Una encuesta reciente que se conoció hace muy pocas horas de la Universidad Nacional de San Martín revela que el 66% de las personas encuestadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires están insatisfechas con el gobierno de mi ley. Y se condice con otras consultoras, como la de Subán Córdoba, por ejemplo, que arrojó un porcentaje similar. La de la Universidad de San Martín dice un 66%, la de Subán Córdoba más o menos un 58, 59 y medio. Anda por ahí el promedio. Algo está pasando, algo se está moviendo y nuestros dirigentes tienen que tomar debida nota de este descontento que ya se nota cada vez más en las calles, no solamente en el AMBA, en todo el país. Seguinos a través de nuestros canales. Nos podéis encontrar en Instagram, prensa-mac y prensamac en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Tu aporte en tiempos de apagón informativo es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!